¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! ¿Sabéis que nuestro universo es muy poco probable? Si se alterase alguna de sus características, aunque sea solo unas pocas, la vida tal como la conocemos, se volvería imposible. Por eso, en un intento por desentrañar este problema de ajuste, los físicos están recorriendo, cada vez más, a la noción de otros universos. Ya que, si hay un número infinito de estos universos, en un multiverso, entonces, cada combinación de estas diferentes configuraciones, hará que en algún lugar, exista un universo donde puedas existir. Puede parecer una locura, pero la evidencia de la cosmología y la física cuántica, apunta en esa dirección. Y ojo, que en alguno de estos universos alternativos, se ha sugerido que tenemos dobles a nosotros, sí, sí, dobles igualitos a nosotros, y con vidas casi idénticas a las nuestras, vamos, como en Vengadores In Game. Y de eso, hablaremos hoy, de multiversos. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido en finito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Está claro que la idea de universos paralelos, puede parecer extraña, pero la física ha encontrado todo tipo de razones, por las que deberían existir. Así que… ¿Es nuestro universo uno de muchos? Pues bien, la vida de los universos paralelos, se está volviendo una idea respetable entre los científicos, al menos entre los físicos teóricos, que son los que suelen llevar las ideas al límite de lo que es concebible. De hecho, hay casi demasiados universos potenciales. Y es que los físicos, han propuesto varios candidatos de multiverso, cada uno de ellos posible, gracias a un aspecto diferente de las leyes de la física. Y es que todas estas ideas son muy interesantes, solo hay que ver como hemos adoptado universos alternativos, en obras de ficción, que van desde El hombre en el castillo, de Philip Dick, que por cierto, tiene una serie muy interesante en Amazon Prime, hasta películas como Dos vidas en un instante o la mencionada Vengadores en Game. Pero ojo, que esto del multiverso, no es que sea algo demasiado nuevo, por ello, vamos a hacer historia como a mí me gusta. Así, según explica la filósofa de religión Mary Jane Rubenstein, en su libro de 2014, Mundo sin Fin, no hay nada nuevo sobre la idea de un multiverso. Piensa curioso, que a mediados del siglo XVI, Copérnico argumentó que la Tierra no era el centro del universo. Y varias décadas después, el telescopio de Galileo, nos mostró innumerables estrellas, la absoluta inmensidad del cosmos. Pero, lo fuerte estaba por llegar, ya que Giordano Bruno, el astrónomo, filósofo, teólogo, matemático y poeta italiano del siglo XVI, especuló sobre lo infinito del universo. Así, hace casi 500 años, mientras sus teorías cosmológicas estaban superando el modelo copernicano, proponiendo que el Sol era simplemente una estrella, también afirmó que el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Giordano Bruno especuló que el universo podría ser infinito, una idea que hace cosquillas a nuestro ego, pero que también despierta nuestras fantasías. Y por ello, las teorías del multiverso, por muy lejanas que parezcan, disfrutan de tanta popularidad. Y así, la idea de un universo que contiene muchos sistemas solares, se convirtió en algo muy común en el siglo XVIII. Pero a principios del siglo XX, el físico irlandés Edmund Fournier de Alpes, incluso sugirió que podría haber universos infinitos, uno dentro del otro. Vamos, como si los universos fueran muñecas rusas. Desde su punto de vista, un simple átomo, podría ser una especie de sistema solar habitado. Eso sí, hoy los científicos rechazan esta noción de multiverso de muñeca rusa, pero por otro lado, han postulado varias otras formas en que podrían existir multiversos. Hoy, te voy a enumerar solo dos de ellos, y si te gusta y este vídeo se llena de me gustas, explicaré alguno más. ¿Qué te parece? Pues bien, en primer lugar, vamos a hablar del multiverso mosaico. ¿Te suena? Este es el multiverso más simple, ya que es una consecuencia del tamaño infinito de nuestro propio universo. Aunque en realidad, no sabemos si el universo es infinito, pero tampoco podemos descartarlo. El multiverso mosaico, es un tipo de multiverso de nivel 1, según la clasificación de Musk-Tegmark, y está caracterizado por un espacio-tiempo infinito, y constituido por innumerables universos o esferas de Hubble, como el nuestro. Para quien no lo sepa, en cosmología se llama volumen de Hubble o esfera de Hubble, a la región del universo que rodea a un observador, que más allá de la cual, los objetos se alejan del mismo a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Es decir, el universo es lo que ves, y los objetos más allá de éste, se alejan del mismo a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, debido a la expansión del universo. Pues bien, el término de multiverso mosaico, fue propuesto por Brian Greene, y podría denominarse también como megauniverso o megaverso. Así, si nuestro universo es infinito, se tendría que dividir entre diferentes mosaicos de regiones, que no pueden verse entre sí. Y esto es simplemente, porque las regiones están demasiado separadas, para que la luz haya cruzado la distancia que les separa. Piensa curioso, que nuestro universo tiene solo 3.800 millones de años, por lo que cualquier región que se encuentre a más de 13.800 millones de años de distancia, está completamente aislada de nosotros. Son invisibles, por lo tanto, a todos los efectos, estas regiones son universos separados. La teoría dice además, que si nuestro universo realmente contiene un número infinito de universos isleños, como puede ser el nuestro, con materia, estrellas y planetas, debe haber mundos idénticos a la Tierra en algún lugar. Y sí, puede parecer increíblemente improbable, que los átomos se unan por casualidad en una réplica exacta de la Tierra. Pero, en una infinidad genuina de mundos, incluso ese lugar extraño debería existir. De hecho, debería existir innumerables veces. Y si es así, entonces, en un lugar casi inimaginablemente lejano, un ser idéntico a mí, está grabando un vídeo sobre otros universos. Muy loco todo, ¿no? Pues bien, también es posible que este no sea el caso en absoluto. Quizás, el universo no sea infinito. O incluso, si fuera infinito, tal vez todo el tema potente, esté concentrado en nuestro rincón, en nuestro universo, en cuyo caso, la mayoría de los otros universos, podrían estar vacíos. Aunque también es verdad, que no hay una razón obvia, por la que eso debe ser así, ya que no hay señales de que la materia se vuelva más dispersa, cuando más nos alejamos. ¿Qué os mola esta teoría? Pues bien, la segunda teoría del multiverso que os voy a explicar hoy, surge de las mejores ideas de cómo comenzó nuestro universo. Se llama el multiverso inflacionario, y es un multiverso de nivel 2, según la clasificación de Max Tegmark, y está basado en la teoría de la inflación cósmica. Así, según la visión predominante del Big Bang, el universo comenzó como un punto infinitamente pequeño, y luego se expandió increíblemente rápido, en una bola de fuego sobrecalentada. Y en una fracción de segundo después de que comenzara todo eso, de que comenzara esta expansión, el universo pudo haberse acelerado fugazmente, a un ritmo enorme, bestial, mucho más rápido que la velocidad de la luz. Esta explosión se llama inflación, y esta inflación cósmica, es un conjunto de propuestas en el marco de la física teórica, para explicar esta expansión ultra rápida del universo, en los instantes iniciales, y resolver así, el llamado problema del horizonte. Este problema, el problema de horizonte, es una dificultad de los modelos cosmológicos de Big Bang, para explicar la gran homogeneidad que el universo muestra, a gran escala, en la distribución de materia y radiación. Así, la teoría inflacionaria explica, por qué el universo es relativamente uniforme en todos los lados. Según esta teoría, la inflación hizo explotar la bola de fuego a una escala cósmica, y lo hizo antes de que tuviera la oportunidad de ponerse demasiado grumosa. Sin embargo, ese estado primordial, se habría visto alterado, por pequeñas variaciones casuales, que fueron también explotadas por la inflación. Y estas fluctuaciones, ahora se conservan en la radiación cósmica de fondo de microondas, el tenue resplandor del Big Bang. La radiación impregna el universo, pero que no es perfectamente uniforme. Así que, todo esto sugiere que podemos entender cómo sucedió el Big Bang, y en cuyo caso, nos podemos preguntar razonablemente, si este Big Bang sucedió más de una vez. La visión actual, es que el Big Bang sucedió, cuando una región metaestable en el espacio, que parece estar vacía, es decir, que está desprovista totalmente de materia, pero que en realidad contiene en su interior, alguna forma de energía a nivel de fluctuaciones cuánticas. Esta región es llamada Falso Vacío. La teoría del Falso Vacío, ha sido esgrimida, para explicar que existía en el universo antes de producirse el Big Bang, ya que al liberarse esta energía almacenada en una pequeña región, se supone que el Falso Vacío se desintegra, y ese, debería ser el desencadenante del Big Bang, el cual, daría lugar a la expansión o inflación cósmica del universo. Pero, de acuerdo con la teoría del multiverso inflacionario, este Falso Vacío, también debería experimentar un tipo de inflación, y que dicha inflación está ocurriendo permanentemente, generando nuevas burbujas inflacionarias. Según la teoría, este proceso, da origen a innumerables universos, aunque no todos tienen por qué tener las mismas leyes físicas que el nuestro. Mientras tanto, otros universos de burbujas de verdadero vacío, pueden aparecer dentro de él. Y no solo como nuestro universo hace 13.800 millones de años, sino constantemente. Este escenario, se llama Inflación Eterna. Así, sugiere que hay muchos, quizás infinitos, universos que aparecen y crecen todo el tiempo, pero nunca podemos alcanzarlos, incluso si viajamos a la velocidad de la luz para siempre, porque están retrocediendo demasiado rápido para que podamos alcanzarlos. Parece muy loca esta teoría, ¿verdad? Pues ojo, que el respetable astrónomo británico, Royal Martin Rees, sugiere que la teoría inflacionaria del multiverso, representa una cuarta revolución copernicana. La cuarta vez que nos hemos visto obligados a degradar nuestro estatus en los cielos. Después de que Copérnico sugirió que la Tierra era solo un planeta, entre otros, nos dimos cuenta de que nuestro Sol, es solo una estrella en nuestra galaxia, y que otras estrellas podían tener planetas. Pero luego, descubrimos que nuestra galaxia, es solo una de las innumerables más en un universo que son expansión, y ahora, quizás, nuestro universo, es simplemente uno entre la multitud. Está claro, que todavía no sabemos con certeza, si la teoría inflacionaria es cierta. Sin embargo, si la inflación eterna, crea un multiverso, a partir de una serie interminable de Big Bangs, podría ayudar a resolver muchos problemas, sobre todo, uno de los mayores problemas de la física moderna. Y es que, algunos físicos han estado buscando, durante mucho tiempo, la teoría del todo, un conjunto de leyes físicas, o tal vez, una sola ecuación, de la que se pueden derivar todos los demás principios de la física. Pero descubrieron, por gracia o por desgracia, que hay más alternativas para elegir, que partículas fundamentales en el universo conocido. Y por ello, muchos físicos que profundizan en estas aguas, creen que una idea llamada teoría de cuerdas, es el mejor candidato para una teoría final. Pero ojo, que la última versión de la teoría de cuerdas, ofrece una gran cantidad de soluciones distintas, una seguida de 500 ceros. Así, cada solución produce su propio conjunto de leyes físicas, y no tenemos una razón obvia para preferir una sobre la otra. ¡Vamos, un lío! Pues bien, el multiverso inflacionario, nos libera de la opción de elegir. Con esta teoría, ya no tenemos la necesidad de elegir, ya que si los universos paralelos, han estado apareciendo, en un falso vacío inflacionario, durante miles de millones de años, cada uno podría tener diferentes leyes físicas, todas ellas determinadas por una de estas soluciones para la teoría de cuerdas. Y si eso es cierto, podríamos ayudarnos a explicar una propiedad extraña de nuestro propio universo. Como os decía al principio del vídeo, las constantes fundamentales de las leyes de la física, parecen creadas para que haya o que exista la vida, con los valores justos para que así sea. Por ejemplo, si la fuerza electromagnética fuera un poco diferente, los átomos no serían estables. Piensa curioso, que solo un cambio del 4%, solo del 4% evitaría toda fusión nuclear en las estrellas. Y no es moco de pavo, en pocas palabras, sin estrellas, simplemente no existiríamos. De hecho, probablemente no habría ningún tipo de vida. Y es que las estrellas producen la energía necesaria para la vida, mediante el mecanismo de fusión nuclear. Además, si no hubiese estrellas en el universo, habría una eterna oscuridad y unas temperaturas inimaginablemente cercanas al cero absoluto. Pero es que aparte, las estrellas crean muchos de los elementos esenciales necesarios para la vida. La mayor parte de las moléculas importantes de nuestros cuerpos, están hechas de carbono. Pero también necesitamos el oxígeno del agua, el calcio de nuestros huesos, el hierro de nuestra sangre, y así, un largo etcétera… Todos, todos estos elementos, se crean en el interior de las estrellas. Cuando las estrellas mueren, liberan todos estos elementos al espacio, para que posteriormente se vuelvan a juntar, para formar casi todo lo que conocemos en la Tierra. Como diría el gran Carl Sagan, somos polvo de estrellas, reflexionando sobre estrellas. Y como os digo, si la fuerza electromagnética fuera un poco diferente, todo eso no pasaría. Del mismo modo, existe un delicado equilibrio entre la gravedad, que atrae la materia hacia sí misma, y la llamada energía oscura, que hace justo lo contrario, y hace que el universo se expanda cada vez más rápido. Este delicado equilibrio, es lo que se necesita para hacer posible las estrellas sin colapsar el universo sobre sí mismo. Por eso, viendo estas y muchas otras formas, parece que el universo está ajustado para la que existamos. Y como no, esto ha hecho que algunas personas crean que todo es fruto de la mano de Dios. Sin embargo, un multiverso inflacionario, en el que todas las leyes físicas concebibles operan en algún lugar, ofrece una explicación alternativa. Según el argumento, en cada universo creado de esta manera amigable con la vida, como pasa en nuestro universo, allí los seres inteligentes se rascarán la cabeza tratando de entender su suerte. En cambio, en los universos mucho más numerosos que se configuran de manera diferente, no hay nadie para hacerse la pregunta. Pero bueno, ese argumento es un ejemplo del principio antrópico, que dice que las cosas tienen que ser como las encontramos. Si no lo fueran, no estaríamos aquí y la pregunta nunca surgiría. Pero para muchos físicos y filósofos, este argumento es una trampa, una forma de evadir, en lugar de explicar el problema de ajuste. Y es que, ¿cómo podemos probar estas afirmaciones? Seguramente, es derrotista aceptar que no hay razón para que las leyes de la naturaleza sean lo que son, y simplemente decir que en otros universos son diferentes. El problema es que, a menos que tenga alguna otra explicación para el ajuste, alguien afirmará que Dios debe haber establecido las cosas de esta manera. Por eso, el astrofísico Bernard Carr lo dijo sin rodeos, si no quieres a Dios, será mejor que tengas un multiverso. Interesante, ¿verdad? Y bueno, hoy os he contado dos tipos de multiverso, pero hay más. Por ejemplo, está la teoría de los universos fecundos, también llamada Selección Natural Cosmológica, una teoría muy curiosa. O también está el multiverso Brana, que está basado en la teoría de cuerdas, o incluso, el multiverso cuántico. Si os molan estos temas y queréis que siga indagando, ponmelo en los comentarios. De momento, creo que ya está bien por hoy… ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.